Ahora en otras preguntas. Vamos a iniciar con un verdadero o falso acá. Entonces le voy a pedir a todos los que están en la clase de este día que traten de participar todos, aunque no estén seguros porque es la forma que vamos a ir aprendiendo. Pero quiero que tal vez todos en algún momento me contesten para que todos tengan oportunidad de contestar y también de tener un chance de contestar la buena o no importa si se equivocan. Pero ese es el objetivo de estas reuniones. Equivocarnos aquí y luego acertarlas allá. La pregunta de falso y verdadero es que vamos a comenzar ahora. Las células del nodo S.A. o signo atrial típicamente están en el rango de 60 a 100 por minutos. ¿Es eso falso o es verdadero? Verdadero. ¿Es verdadero? Verdadero. Ok, sí, es verdadero. Recordemos que las del nodo S.A. el rango va a andar entre 60 y 100. Las del nodo A.B. pueden andar de 60 a 40. Y las del nodo, las de la zona de las células de Purkinje podría andar 10 bajitas, 20 por ahí. Entonces, en este caso, la respuesta sí es verdadero. Ahora, la otra pregunta de falso y verdadero. ¿Las células del marcapaso son las fuentes de la actividad eléctrica del corazón? Verdadero. No, no, no. Verdadero. Eso es verdadero. Verdadero. Es verdadero cuando el marcapaso está fisiológicamente funcionando bien. Pero recordemos que podrían ser algunas células ectópicas en el átrio. Y ustedes lo vieron ahora que mencionamos lo que eran las disritmias atriales, donde algunas células ectópicas podrían también estar dando actividad. Pero si todo está bien, doctor, restituyo. Parece que alguien tiene, déjeme ver si es. Sí, porque se oye como que. Sí, algo, sí. Parece que es del equipo de Geraldine. Voy a continuar. Ok, bueno, en las células del marcapaso usualmente son las fuentes de actividad eléctrica del corazón. Si están ellas funcionando, esa es la respuesta correcta. Excepto que hay una zona ectópica. Y eso puede pasar también que hay una zona ectópica y los cardiólogos les dan una ablación. Las tratan de como quemar con alcohol. Es un procedimiento especial, súper especializado, que ellos usan para cuando hay unas fuentes ectópicas, lo que le llaman ablación. Otra pregunta acá de falso y verdadero, que vamos a ver ahora. Vamos a ver. En este caso, en el eje horizontal, recordemos que el eje horizontal es el de tiempo, duración acá. La medida de un cuadrito pequeño que ustedes están viendo acá, donde yo tengo el punto rojo ahora y está. ¿Es de 0.04? ¿Es eso correcto o es falso? ¿Qué me contesta? Vamos a ver. Voy a... ¿Alfredo? Alfredo, puede abrir su micrófono. Está cerrado. Sí, va a contestar. O Diana. Diana, ¿qué le parece esa pregunta? Sería falso. Sería falso. ¿Cuánto mide un cuadro pequeño de estos? 0.02, no mal recuerdo. 0.02. Mide 0.04. Sí, la respuesta aquí en este caso sería verdadero. Recuerden que un cuadro pequeño mide 0.04 y estos miden 0.20. ¿Qué sería el valor de un cuadro grande? O sea, el pequeñito 0.04 y el grande, que serían 5 de él, 0.2, 0.20. Bien, ok. Bueno, pues vamos a continuar, pues vamos a ver. Eso era verdadero. Ahora, otra pregunta acá. Vean la imagen con cuidado. Tenemos la onda P, el complejo QRS, tenemos la onda T. Este es la, la sonda del electro y acá les puse una imagen del corazón. Recordemos que este es el nodo SA, este es el nodo AB, este es el haz de Gis y estas son las izquierda y derecha del haz de Gis. Entonces, la pregunta que les hago es, la estructura conocida como nodo AB o atrio ventricular, enlentece la conducción provocando una pausa de fracciones de segundo en el paso del centro. Y eso equivale a esta zona del electro. Sí. ¿Es eso cierto o es falso? ¿Qué me dicen? Cierto. Es cierto. Bueno, sí es cierto. Recuérdense que la onda P, la depolarización del atrio o contracción del atrio. Y cuando al final la onda finaliza y se vuelve recta, isoeléctrica, significa que el estímulo se detuvo milisegundos, porque son fracciones. Si ustedes ven acá, son fracciones de segundo, que el estímulo se detiene acá, antes de seguir su camino hacia el ventrículo a través de las de Gis y las células de Pruttingen que al final. Entonces, eso es correcto. El nodo AB es el estímulo milisegundos. Hagamos este cálculo de nuevo. Este es otro, otra, otra lista de otro electro. Usando el método de la frecuencia. ¿Cuál es el método de la frecuencia? De... El de 300. Entonces, saquemos la frecuencia de aquí para acá. A ver, ¿qué me ayuda? Usando este método. ¿Qué me ayuda? ¿Cuánto le sale? Serían unos 140, ¿no? Hay 14 cuadritos. Vamos a calcular. Entonces, vamos a empezar aquí. 130. Por ahí, ¿verdad? Porque si usamos este, yo el 300, 150, 100 sería acá, pero que si ustedes ven acá está entre el 100 y el 150. Lo ponemos un poquito ahí en medio. Más o menos 130, ¿verdad? Es un estimado, pues. Es un estimado. Pero sí, correcto. Lo hicieron bien. 300, 150, 100. Más o menos 130, por ahí. Ahora, usando este método. Vamos a usar esta onda R acá. Onda R aquí. Y aquí. ¿Cuánto nos sale usando este método? 1500. Yo se los conté ya. Yo les hice la cuenta ya. Son 37. Sería 1, 2, 2. Solo dividirlo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 37, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto le sale? 40. 40, ¿verdad? ¿Y eso sería muy rápido o muy lento? Una bradicardia. Sería una bradicardia. Y si ustedes ven, las ondas son de forma normal. Tenemos una onda P, QRS. Entonces podemos decir que es una bradicardia probablemente de seno. Y nos sal. Lo que estamos viendo ahí. Y 40, más o menos por ahí. Ahora les voy a dar unas preguntas de múltiple escogen. Multiple choice. Dice, ustedes deben de contar. Qué de acá para obtener el ritmo ventricular. Para obtener este ritmo ventricular. ¿Qué es lo que ustedes cuentan? El intervalo PR. El complejo QRS. ¿El intervalo RR o el paroxismo? QRS. ¿El QRS? ¿O los intervalos RR? Son los intervalos RR. Del ventricular. Ajá, del ventricular. ¿Verdad? Sí. El QRS. No, no. Pero, recuérdense que esto. Que para... Exacto. Para sacar el ventricular. Ustedes necesitan los RR, ¿verdad? El intervalo RR que va de acá. Sí, así es. Y yo les dije también. Se puede sacar el... El ritmo atrial. Y usar la P. Que también puede hacerse. Se llama también PP Interval. Pero no es la regla. Casi siempre se ocupa el RR. ¿Ok? Este de acá. O sea, para contar el ritmo ventricular. Ocupamos el intervalo RR. En este... En esta gráfica que ven acá. En este momento. ¿Qué de estas ondas... Muestra la repolarización del ventrículo? O la relajación del ventrículo. La onda T. La onda T. Bueno. Sí es correcto. Y... Recuérdense de esto. Que cada onda tiene un significado. La onda P. Acá. Es el... Lo que se llama la... Depolarización atrial. O sea, el... El atrio se contrae. El QRS representa la... Depolarización ventricular. Acá. El ventrículo se contrae. Y luego tenemos la onda T. Acá. El ventrículo se relaja. Se vuelve a llenar de sangre. Es lo que se conoce como... Depolarización ventricular. Esas son las... Las ondas. Y qué está pasando en ese momento. Cuando ustedes vean una línea así... Recta. Es una... Isoelectricidad. En ese momento no está pasando nada. Hay como silencio. No hay nada acá. Está plano. Solamente que ustedes vean movimientos hacia arriba. Positivos y negativos. Es que está pasando algo. Ok. Entonces esto... Esto también lo tienen que... De... Saber qué... Qué significa cada onda de estas. Porque si se los van a preguntar en algún momento. Y aquí viene una pregunta para ponerlo en práctica. Vamos a ver. Viene después. Pero ya la... Ya se la voy a mostrar. Ahora... Recordemos un poquito de las vistas del corazón. Y yo les pregunto. ¿Cuáles de estas leads que ustedes están viendo... Se consideran inferiores? ¿Qué leads... Les dan vistas inferiores del corazón? Número 3. ¿Esta? Sí. Ok. Recuerden que el corazón lo vamos a poner así más o menos. Entonces lo que yo les estoy preguntando... ¿Qué vistas me dan así? De esta cara del corazón. Número 3. Es correcto. Sí. Así es. Y acá aparecen. Recordemos que las vistas... Que se ponen en el pecho. O las precordiales. O las chest leads. Las toráxicas. Van de la 1 hasta la 6. Y la 1 y 2. Recuerden que está en el cuarto espacio intercostal. Derecho izquierdo. Del esternón. Esta nos da una vista de lo que es la... La pared. El septum. El corazón. Luego tenemos el 3 y 4. Que es anterior. Acá. Y luego tenemos las 5 y 6. Que son laterales. Y la ADL. Que está abajo. En la pierna izquierda. Nos dan también laterales. Y las... 2 y 3. Sería... Si ustedes recuerdan. Vamos a hacer este cuadrito así. Aquí tenemos el 1. Aquí tenemos el 2. Y aquí el 3. Nos dan las vistas inferiores y junto al ABF. Entonces esto es muy importante que lo conozcan. Y también acá se ven en el electrocardiograma. Las posiciones de la... También de las mismas ondas. Y nos van a orientar más o menos. ¿Qué está pasando? ¿Y dónde? Bueno. Digamos que algún... Ustedes están trabajando una mañana. Y... Les dicen que el electrodo B4 se destrabó. Se cayó de la piel. Y necesitan reposicionarlo. ¿Dónde lo van a poner? El B4. Les doy algunas opciones. Les léanlas y me dicen... A, B, C o D. La B. Acá. No. La B. Oh, la B. Ok. Aquí. Ok. Muy bien. Sí, sí es correcto. Y les pongo este dibujo para que lo miren ya así en la caja toráxica. Entonces, recuerden que otra forma de ubicar este B4 es lo que sería la areola, o en inglés sería como el nipo. La areola de... Entonces, es más o menos a la altura de B... Más o menos, les digo. Porque es un estimado, ¿verdad? A la altura de... Del quinto espacio intercostal y la línea clavicular media que viene desde la clavícula acá. Usted traza una línea recta. Y pasa más o menos por la zona de la areola aquí. Ese sería el B4. Ya ustedes saben dónde pusieron el B1 y el 2. Entre el 2 y 4 ponen el 3. Luego tenemos siempre en el quinto espacio intercostal. En medio de B6 y B4 va al B5. Y aquí hay una línea, otra línea, que nos sirve de referencia. Esos son los seis electrodos toráxicos. Bueno, otra pregunta que se recordaron cuando hablamos de disrritmias sinusales. Dijimos que tenemos... Radicardia sinusal, bradicardia sinusal, el sinus arrest y las sinus arritmias o sinus arritmias. ¿Qué es un sinus arrest? ¿Quién se recuerda qué es esto? ¿Cuál de estas opciones es el sinus arrest? La B. La B. Es la audiencia total de ondas. Básicamente no ven nada. La estarían viendo como así. No hay P, no hay QRS. Eso es correcto. Hay una diferencia. Se la voy a hacer en este ejemplo. La, el sinus arrest y también lo que se llama como pausa sinusal. Y más que todo tiene que ver en cuánto dura, cuánto dura, tiempo. Y si ustedes ven este ejemplo, que lo contamos hace un rato, que creo que les dije que eran 12, 12 cuadritos, 12. Más o menos 12 es el equivalente a decir como 2 segundos y un poquito más. 2.3 segundos, milisegundos. 2.3 segundos, perdón. Entonces, si es mayor de 2 segundos, es un arrest. Una pausa mayor de 2 segundos, es un arrest. Y si es menor, puede pasar que esto sea cortito, que dure hasta para acá. Si es menor, es una pausa. Eso es lo que lo diferencia. Se ven iguales. Una línea recta. No hay P, no hay QRS, no hay T. Pero depende del tiempo, lo que ustedes pueden decir, si fue un arrest o una pausa. Esa es la diferencia. Acá sería un arrest. Una pausa. Vamos a ver. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que 5 cuadros grandes es un segundo. Entonces aquí sería un segundo. Y aquí creo que está igual. Un segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Y si ustedes ven acá hay una pausa, de ahí tenemos varios latidos. Y luego aparece otra pausa. Esta es una pausa. Si ustedes lo ven más largo, como se ve acá, que son 2 segundos, 2.2 segundos, entonces ya sería un arrest. Esto la persona, tan breve, probablemente ni, que no para el corazón por completo. O sea, lo va a sentir probablemente como una palpitación. Porque es bien cortito. Pero si esto está sucediendo a lo largo del día, ya es una anomalía que hay que tenerla muy, muy en cuenta. Y la única forma que la van a captar va a ser a través de un halter. Porque puede ser que esté pasando en distintas horas del día. Y un electro que se lo tomen 2 minutos después, sea en una actividad normal y no se va a ver ni siquiera la pausa ni nada. Esto meritaría ya un halter de 24 horas. Y ahí probablemente van a captar durante el día, digamos, 80 pausas. Ahí sí le da un criterio al cardiólogo, al internista, bien fuerte de dar tratamiento. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida y fácil para medir la frecuencia cardíaca? Si ustedes tienen estos métodos. La más fácil y rápida. 1.500. No. No, la de cuánto. No, la 2. La de los 6 segundos. Y la más rápida, la más fácil. Porque aquí le pongo yo la pista. Miren, aquí le pongo yo como la pista. La más fácil y rápida. Porque con esta no necesitamos mayor cosa. Más que ver segundos de tiempo y multiplicarlo por 10. O sea, es la más rápida. En este ejemplo se los pongo. De inicio a fin. Tenemos 6 segundos. Solamente contamos. 1, 2, rapidito. Sin regla ni nada. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10, 80. Rapidito. Ahora, este ritmo que ven en la pantalla en este momento. Yo creo que van a soñar con él hoy. Porque se los he mostrado como 7 veces. ¿Qué es? Es tachicardia ventricular. Ventricular. A ver. La número 2. ¿Están seguros? Sí. Sí. Bueno. Sí, les pregunté si estaban seguros. Pero para ponerle duda. Pero sí la contestaron. Correcto. Lo importante es que no se pongan a dudar si ustedes están seguros. Porque recuérdense que en esta vista no se ven ondas P. Por lo cual ustedes pueden decir que no es atrio. Y la frecuencia está bien rápida. Si ustedes la sacaran. Por ejemplo. De este acá. Acá. Verían que es una tachicardia. Tachicardia. Y luego ven que el QRS está bien amplio. Entonces obviamente tiene que ser ventrículo. Esta es la taquicardia ventricular. Rápido. El QRS amplio. No hay P. Esta es la taquicardia ventricular. Este se los he puesto a esta noche como en 4 o 5 veces. Entonces espero que se memoricen bien la forma de la onda. Que es bien clásica de la taquicardia ventricular. ¿Y qué es esto? ¿Sería la 1? 1. Vamos a hacer un ejercicio. Asistolia. ¿Verdad? Sería una línea. Entonces. Podemos sacar este de la lista. Ritmo normal tampoco es. Entonces ya solo nos quedan. Fibrilación atrial y fibrilación ventricular. Ahora vamos a decir. Veo yo acá. Onda P. Se pueden ver. Se pueden ver. Aunque no muy claras. Se pueden ver unas cuantas. Podría. Pero no. Como usted bien lo dice. No. No se ve muy claro. Podría pensar yo que aquí hay una. Podría. Podría pensar. Antes del QRS final. Esa se ve clara. Aquí podría ser otra. Bueno. Entonces. Están bien dispersas. En algunos casos no se ven. Y el QRS está bien amplio. Aquí ¿verdad? Hay otro. Hay otro. Podría ser este otro. Aquí hay otro. Entonces. Nos vamos más por lo. Por lo ventricular. Hay más. Que P. ¿Verdad? En ese caso doctor. Sería bueno sacar la frecuencia. Sí. Es bien difícil también sacar frecuencia. Porque tenemos. No tenemos muy claro. Es un poquito. Desordenado. Todo lo que vemos ahí. No más nos vamos. Por una. Fibrilación versicular. Ayería. Si ustedes no ven. Ondas P. Como aquí lo ponen ellos. Discernible. Discernible quiere decir. Que sea bien. Ustedes pueden apostar algo. Esa es una onda P. Usted dice. Yo apuesto tanto. Que es una onda. Bien discernible. Entonces probablemente no. No es una onda P. O se insinúa como onda P. Pero vemos más ventrículas. En actividad. Segunda fibrilación. Una fibrilación ventricular. Y esto que están viendo acá. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno. Tampoco es una res. ¿Verdad? Porque no hay. No está plano. Es normal tampoco. No solo con el flúter. Y la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular. La acaban de ver. No es esta. ¿Verdad? No. El flúter. El flúter atrial. Sí. Entonces. Tenemos. La actividad del. Del atrio. Las ondas P. Que puede ir a una relación de 3 a 1. Entonces. Un flúter atrial. En el cual tenemos que. Tenemos probablemente. Actividad. Por fuera del nodo ASEA. En células ectópicas. Del atrio. Nos están dando. Otro ritmo. Disociado. Y a veces son como. De 3 a 1. O 2 a 1. Vigeminismos. O trigeminismos. En este caso parece ser. Que es un vigeminismo. Como 1. 2. 2. Y una. Y un QRS. 2 a 1. Ahora les pongo un caso. Un poquito más. Más de. Ponerle atención a esto. Dice. Un paciente de 80 años. Viene a la oficina. Quejándose de dolor de pecho intenso. El paciente está sudoroso. Reporta náusea. El medical assistant. Lo. Lo lleva a tomarse un electrocardiograma. Y el electrocardiograma. Muestra. O sea. Ya no es una duda. Que es lo que tiene. Aquí dice. Muestra un infarto al miocardio. Y le da las. Las. El infarto. Con eso. Más o menos. Ustedes. Qué diagnóstico les da. Es posterior. Septal. Inferior. Inferior. O sinus arrest. Inferior. 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 Verdad. Esa la acaban de decir. La tienen bien fresquita. La memoria. Bueno. Tiene que decir un inferior. Recuérdense que. Usualmente. Bueno. Aquí. El diagnóstico. Se les dio. Ya se les dice que es un infarto. Pero más o menos. El infarto parece. Este es un infarto. Acá. Una elevación del segmento ST. Sí. Acá. Y si nos vamos a la. A la foto. O el corazón. Donde está. Es en la 2, 3. Justo acá. En la zona inferior. Por esta zona. Aquí. Va a estar el infarto. Entonces. Si nos. Pega. En el. En la cuadrícula del electrocardiograma. Este electrocardiograma que usted ve acá. Hay algunos que lo dan en una sola hoja. Como. Este. De acá. En otros lugares. Puede ser que vean un electrocardiograma largo. Que van. Las. Estas. Leads. Van en orden secuenciales. Va el 1, el 2, el 3, el ADR, el ADL, el ADF. Después va el B1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es uno largo. Como más o menos de un metro. Pedazo de papel largo. Este es un poquito más práctico. Porque se los pone en una sola hoja. Ajá. Aquí ven el nombre y todo eso. Y algunos. Electro. Hasta ya les dan el diagnóstico. Escrito. Ahí dice. Diagnóstico o presunción tal. Bueno. Veamos este electro que está acá. Que. La frecuencia cardíaca. ¿Cuánto le sale? Saquemos la de acá. 30 cuadritos pequeños. 30 cuadritos. Y eso. ¿Cuánto es? 50. Más o menos 50. Entonces sería una bradicardia, ¿verdad? 50. Sí, bradicardia. ¿Y el ritmo les parece regular o irregular? Irregular. Irregular. Y el. Luego, ¿qué tenemos? ¿El P? Sí. La 1. ¿Cuánto pide? Tiene. 0. 12. 0.12, ¿verdad? Sí. Porque. Tiene. Tres cuadritos. Esta tiene. Hay algunas con 0.10. Y otra con 0.12. Digamos que es entre 0.10 y 0.12. Correcto. Sí. Y la QRS está bien angosta. Bien angosta. Está bien estrechito. Tendría. Un cuadrito. Un cuadrito. Un cuadrito. 0.4. 0.04. 0.04. Y el PR. Y el PR. Y el PR. Que sería más o menos de acá. Por acá, ¿verdad? Sería 1, 2, 3. 3. 3. 3. 3. 0.12. 0.14. 0.14. Con esto. ¿Qué impresión le da? Podríamos decir que. Un cuadricardio. Un cuadricardio. esté. Se podría hacer una bradicardia si nos da. Unas. Está bien. Correcto. Bueno, ahora otra pregunta les hago acá que dice ¿Qué otro nombre reciben los leads que están en las piernas y en los brazos? En inglés. ¿Lean? ¿Advented? ¿Recordiales? ¿O estándares? ¿Lean? Eso que es lean también. Sí, sí es correcto. Recuerden que esta palabra lean también se usa en anatomía y quiere decir miembro. Ustedes pueden decir upper o lower lean. Serían los miembros inferiores o miembros superiores. Y son identificados con letras. Tenemos, recuerden, RA, RL, LA, LL y algunos los conocen por colores. Pero yo creo que es más fácil dice por las letras porque es right arm, right leg, left arm, left leg. Bueno, ahora esta pregunta. Para observar las leads de las, de los miembros. Recuerden que tenemos el cuadrito, este triángulo. Para observar las diferentes. El corazón. Para observar las leads del corazón en el triángulo este, donde tenemos el 1, 2, 3 y el ADR. ¿Dónde colocamos los electrodos? ¿Dónde? Que yo les estoy diciendo ya limbs. Ustedes pueden casi que ponerle una X a esta porque le estoy, le estoy poniendo chest. Entonces estos no son por casi seguro. Entonces solo nos quedan las 3 y las 4 como probable. Cuesta. Cuesta. ¿Cuál de las 2 es? ¿La 3 o la 4? La 3, doctor. Esta. Sí. No sé muy segura, pero yo creo que es la 4. Es la 3. Ok. Recuerden, aquí también le he dado la pista porque dijimos que esta es el, recuerden que es el polo tierra. Ajá. No lo vamos a tomar, solo sería la 3, ¿verdad? Entonces, con el del brazo derecho, del brazo izquierdo y la pierna izquierda, logramos obtener todo esto. Y acá, acá se lo pongo. No se confunde. ¿Cómo? O sea, era como medio confusa la dos respuestas y por lo menos yo la pude identificar por la doble L. Sí. Espero que, como que se me notó diferente al momento de contestar. Ok. Vale, pero la, recuérdense que sacar estas leads, ustedes necesitan brazo derecho, izquierdo y pierna izquierda. Y llegamos a esto. Ajá. La 1, 2, 3. Esto al final termina más o menos así en un segurito. Ahí. Y estos se llaman bipolares porque tienen, obviamente, dos polos, ¿verdad? Un positivo y un negativo. Siempre el movimiento va de negativo a positivo. Entonces, en la 1, que sería esta de acá arriba, acá, va del brazo derecho al brazo izquierdo. La 2 va del brazo derecho a la pierna izquierda. Recuerden, siempre va de negativo a positivo. Y el 3 va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. Siempre de negativo a positivo. Esa es la dirección del, del polo eléctrico. Pues son bipolares. Estos se llaman monopolares porque no tiene, solamente se dirigen a un polo. Y este más o menos va a seguir. Aquí tienen como centro el corazón. Un, sí. Y de ahí ya nos salen las cuatro, las, las seis leads con tres electrones. Ok. Esto se los acabo de decir. Vamos a ver si lo recuerdan. Hace un par de segundos se los dije. La lead 1. La lead 1. ¿Dónde tiene el polo positivo posicionado? En la pierna izquierda. En el 3. En este. Sí. Ok. Si queremos sacar, no puede ser la pierna porque estamos arriba, ¿verdad? Estamos en la parte superior del triángulo. Estamos aquí. Y la pierna izquierda está aquí. Entonces toda la actividad va a estar acá arriba. Entonces, ustedes lo contestaron correcto. Siempre el movimiento va a ir de negativo a positivo. Y sabemos que el negativo es el brazo derecho. Y yo les estoy preguntando hacia dónde va buscando el positivo que es acá. Recuerden esto porque también se los pueden preguntar. Que ponerles el lead 2. Hacia dónde está el polo positivo del 2. Entonces irían hacia la pierna. La pierna izquierda. 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 En el triángulo este de 1, 2 y 3. Esto no sé si lo platicamos antes. del gasto cardíaco. No, verdad? No lo hemos platicado. No. Del gasto cardíaco. Bueno, recuérdense que el corazón, cada vez que late, vamos a poner como heartbeat, vamos a poner una H y una así. Mueve una cantidad de sangre específica. Que en promedio. Podría andar entre 70, 72 CC. Más o menos. Me voy a adelantar para que la vean conmigo con dibujo, para tal vez así se le va un poquito más fácil. Acá. Entonces, cada vez que el corazón se contrae, el ventrículo izquierdo mueve en promedio 72 CC de sangre. Recuérdense que es promedio porque los corazones no todos son del mismo tamaño. Una persona de tamaño pequeño, su corazón obviamente es pequeño, va a mover tal vez no 72, un poquito menos. Y una persona grande, digamos LeBron James, no mueve 72 CC, probablemente sea más, porque su corazón es más grande. Entonces, pero que acá estamos hablando en promedio porque queremos hacer preguntas de examen. Entonces, el que van a usar ellos es el 72 CC. Entonces agarramos este promedio para contestar nuestras respuestas. Entonces nos dan una fórmula que se llama. Stroke Volume, que sería el volumen latido, lo que el 72. Y el Hard Rate, este cambia dependiendo que estoy haciendo. Por ejemplo, ustedes en este momento están sentados, oyendo la clase y todos estamos sentados. Probablemente tengamos una frecuencia de unos 60, porque no estamos haciendo mayor cosa más que sentados oyendo. Pero si yo me paro y hago un par de flexiones, probablemente el 60 se me vaya a 100. Entonces mi gasto va a cambiar. Y recuérdense que gasto cardíaco en inglés se llama Cardia Output. Y se puede abreviar así, CO. Cardia Output. Y la fórmula es Stroke Volume, es el cuánto mueve por latido, por mi frecuencia. Entonces, si lo hacemos en promedio, digamos que una persona tiene 60. El gasto sería en un minuto. Recuérdense que el gasto es en un minuto, porque agarramos 60 latidos por minuto. 4.3 litros. Más o menos. Y esto puede cambiar si yo le cambio esto. Así que pongan atención que la, el, el truquito puede venir en este número. Yo le diga, ¿Cuál va a ser el gasto cardíaco? Tal vez, ya no le voy a poner normal, sino que le voy a preguntar solo gasto. ¿Cuál sería el gasto cardíaco de una paciente que tiene 120 frecuencias por minuto? Si alguien tiene 120 por minuto, ya es otra historia, porque en ese caso, la cantidad de sangre que va a mover, va a ser una cantidad bien grande, porque sería 120. Lo voy a hacer en este instante yo. 120 por 72. Me sale 8.6 litros. Casi el doble de este valor. Con solo. Duplicar. O sea, tenemos el doble gasto en esa persona. Así que pongan atención a la frecuencia y el 72 no cambia nunca, porque ese va a ser el estándar. ¿Ok? Ahora acá, se nos puso algo feo, ¿Verdad? Dice, durante la, estamos haciendo un electrocardiograma. Ustedes notan unos movimientos, unos spikes, que podría ser un artefact en el electro. Ustedes asumen, dice, creen que se causa, que la causa puede ser somática. Y aquí está la, la clave de la respuesta. La interferencia somática. ¿Qué van a hacer para resolver esto en el paciente? Todo viene bien hasta que ven esto acá. Y ustedes dicen, ah, podría ser una interferencia somática. ¿Qué, qué harían ustedes con el paciente? ¿Le piden que se relaje? ¿Esperan hasta que el temblor pase? ¿Le revisan el pulso, las respiraciones y le comienzan a dar CPR? ¿O A y B son correctos? A y B. A y B. A y B. ¿Qué es esto? ¿Qué es, qué es interferencia somática? No. Interferencia somática se refiere al movimiento del cuerpo. O pacientes que, por ejemplo, que el paciente esté nervioso y se esté moviendo. O que tenga un Parkinson y esté temblando. Sí. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Cualquier, cualquier causa que haga que se mueva, ¿verdad? Que viene relacionada al cuerpo. Puede ser, ajá, que sea un paciente con Parkinson, que tenga frío, que esté nervioso. Entonces, la mejor forma es parar el procedimiento, pedirle que se relaje y tener un poco de paciencia. Esperar que pase el temblor. Si es por frío, abrigarlo un poco. Cuando ya esté todo normal, después de un minuto o algo, ya podemos continuar. Si ustedes ven acá, esta es una clásica imagen de un artefact. Que se ven así, spikes, como dicen, como puntas, de forma desordenada, sin ningún valor clínico. Porque no está pasando nada en la persona. Sino que más bien se movió, está temblando y ese es un artefact. Ahora tenemos esta pregunta. Dice, el lead correcto, que va del corazón al polo positivo, en el brazo derecho, ¿cuál es? Voy a dibujar esto para que se oriente. El dos. No, el uno, el uno, el uno. El uno, este. Sí. Ok. Vamos a dibujar el corazón acá. Recuerden una cosa, que cuando ustedes hablan de números, los podemos... Y tenemos el tres acá. Mentira, era a ver. ¿Ah? No, ya fallé, era el a ver. No, pero pueden cambiar la respuesta, no tengan pena ahí. No la vamos a poner mala. ¿Cuál es entonces? El tres. Este. Entonces, podemos sacar esto porque no estamos hablando de miembros, ¿verdad? No estamos hablando de limbs. Entonces, nos quedan este o este. Vamos a ver si le dieron. Entonces, sí, la sacaron buena, ¿vieron? Vamos a ir uno para atrás. Recuerden que cuando viene, les digan esto, que el centro es el corazón, les están hablando de Aumented, la letra A. Y este viene de acá. Allá. Sí. El corazón está como... Este es un monopolar o unipolar. ¿Qué sería el corazón? No les están hablando de bipolares, porque estos dos son bipolares, bipolares. Porque tienen polos negativos. Siempre recuerden eso. Estos son bipolares. Estos son monopolares. O unipolares. Esta misma pregunta se la pueden hacer dirigiéndolos hacia otro sitio del cuerpo. Diciéndole, ¿Cuál es la lead correcta que va del centro del corazón a la pierna izquierda? Ahí cambia la respuesta. Sería, ya sería esta, ABF. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Una pregunta de presión arterial antes de terminar la clase de esta noche. Entonces dice, cuando la presión arterial está tomando la presión arterial y el nanómetro lo empiezan a desinflar. El primer sonido que escuchan, ¿Cuál sería? ¿O cómo lo llaman? Diastórico. Espección media. Pulso. Sí, histórico. Sí, histórico. Sí, histórico. Ok. No, esa no la tenía. Pero sí es correcto. Así es. Entonces, no es esto. No es pulso. Y me quedan dos. Y es esta. Correcto. Entonces, es correcto. Tal vez el otro, el jueves, les voy a preparar una foto para que vean de dónde viene el sistórico. Probablemente todos ustedes saben, pero algunos, para darles una idea de dónde viene este nombre y por qué se sucede el sonido sistólico, el próximo jueves les voy a poner un par de dibujos y se los explico ahí. Así que, bueno, vamos a terminar acá y vamos a continuar el otro día.